Hola amigos, bienvenidos otra vez a los podcasts de Pasión Ciclismo. Mañana sábado 26 de septiembre se corre la carrera élite femenina del Mundial de Imola en un recorrido de 143 kilómetros, 2.800 metros de desnivel positivo en un circuito de 28,8 kilómetros al que le darán 5 vueltas. Allí hay 10 ascensos que marcarán el desarrollo de la carrera. Estos son Mazzolano de 2,8 kilómetros al 5,9% y Galisterna de 2,7 kilómetros al 6,4%. Ambos se subirán en 5 oportunidades. Por otro lado, ambos ascensos tienen secciones que están sobre el 10%. Especialmente Galisterna, el último de estos dos, con 1.300 metros en el medio de la subida al 10,9% de inclinación. Ese es un trampolín para lanzar ataques. En cuanto a estrategia, esperen ver por lo menos a una neerlandesa en cada grupo de la carrera. Si tienen alguien adelante, podrán resguardarse en el pelotón y dejar que el resto trabajen. Pero esta carrera es de ellas para ganar. En cuanto al clima, el viento vendrá del suroeste a 8 kilómetros por hora y se espera que el cielo esté levemente cubierto, por lo que podremos tener sol. En cuanto a favoritas, como decimos, no se puede mirar más allá del equipo de los Países Bajos con cuatro campeonas del mundo. Annemiek van Floyten, Anna van der Breggen, Marianne Vos y Chantal Black. Ellas serán el equipo a vencer. Y es de resaltar que Van Floyten, la campeona defensora que se fracturó su muñeca hace menos de dos semanas, estará presente en la carrera. La sorpresa aquí, amigos, será si ellas no ganan. Luego hay que tener en cuenta a la italiana Elisa Longo Borghini, a la británica Elisabeth Daignan, a la danesa Cecily Utrup Ludwig, a la polaca Cassia Nievi Adoma y a la española Mavi García. Por Colombia estarán Paula Patiño, la líder del equipo, apoyada por Carolina Opegi y Daniela Ate Hortua, ambas del equipo con la GoCM Women Team. Paula llegó en el grupo de favoritas hace un año en el puesto 20, así que puede estar con las mejores, eso ya lo ha demostrado. Y en esta carrera, un top 10 para ellas sería un resultado histórico. Amigos, recuerden que hoy a las 6 de la tarde estaremos en vivo en YouTube para ahondar más en el recorrido, la estrategia y las favoritas. Por el momento queremos saber ustedes qué piensan. ¿Quién creen que gana la carrera? Denos su opinión en la sección de comentarios. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.